Ustedes seguramente en los próximos 20 segundos que termine de leer esta glosa se van a dar cuenta que esta paciente que tiene un pocio con soplo, si sopla es que está hipervascularizada la tiroides y si está hipervascularizada es que hiperfunciona. Y con el resto tienen ya el diagnóstico, que además la cara del paciente se lo da. En este caso era un hipertiroidismo por Grey's Bacero. Un tema directo, el diagnóstico está claro, viene a continuación el manejo. Una cosa curiosa que el interno revirió al presentar la historia, era un dato que quedó suelto. El día anterior al ingreso, mi cabeza pesó como una pelota de metal. O sea, su cabeza de 3 kilos bruscamente se transformó en 30 kilos. Y el síndrome duró casi una hora. Y era tan real esto que la paciente se estaba levantando de su cama, empezó a pesarla, a pesarla y la llevó al suelo y quedó en el suelo. No pudo levantarla porque nadie levanta una cabeza que pesa 30 kilos. Quedó echada en su cuarto. Una hora. Esa era la interpretación de la paciente con la mejor buena intención. Entonces ahora el reto que les planteo a ustedes es, ¿cuál es el síntoma realmente? Porque necesitamos un síntoma. El paciente te cuenta algo, necesitas encontrar a qué se está recibiendo, a qué síntoma. Porque la puerta de entrada para entender las cosas es entender el síntoma y los signos. Entonces, es imposible obviamente que cambie de 3 a 30 kilos. Y lo que realmente uno nos pone a pensar es parecia. No queda otra. Parecia. Ella sintió que pesaba, pero no pasaba 30 kilos. Para sus músculos que transitoriamente experimentaron parecia. Y era el tercer episodio similar en dos semanas. Ah, ok. Entonces ya se abre. Hasta ahí uno no necesariamente puede conocer una condición que no es muy frecuente, pero ya entiende. Dice parecia. Parálisis. El apellido, periódica. Listo. Parálisis periódica. Van a ver, de una forma familiar, y una que se llama tirotóxica. Eventualmente fatal si la parecia es muy grave. Entonces esta es una parálisis perioda tirotóxica. Ese síntoma que quedó suelto sin interpretar, si uno se detiene un segundo a analizarlo, debería llegar a la conclusión de que era debilidad muscular. Puedes no haberlo visto. Si lo ha visto te va a salir facilísimo. Si no lo ha visto, lo analizas y tratas de llegar a una conclusión válida. Lección en este caso. El paciente te mezcla síntomas, interpretaciones, anécdotas, cuando te hace la historia. Usted piensa en los síntomas. Entonces, él interpreta, es por esto, y te cuenta una anécdota, y fui, me dio el médico, y me miró mal. Y lo cuenta con el corazón en la mano, porque le interesa, le es importante. Pero ustedes traten de seguir la pista del síntoma. Foco en el síntoma, repetir las preguntas. Y la interpretación es un tema profesional. Más horas de vuelo tengan, mejor lo van a hacer. Cosa de practicar. ¡Gracias!